El sello hecho en República Dominicana es un sinónimo de productividad, competitividad y dominicanidad. Refleja el orgullo, el sentir el valor de nuestra gente. Representa productos de clase mundial dispuestos a trascender fronteras. En Planeta Azul, nuestro propósito y nuestros valores están en plena sintonía con esto y estamos muy orgullosos de ser parte de esta iniciativa. Con este sello, Planeta Azul se convierte en un referente que promueve y modela los más altos estándares de producción en la industria nacional. Exhortamos a todas las empresas a cuidar el logo hecho en República Dominicana, ya que será una garantía para nuestro consumidor local y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Invitamos a todos los que son parte de la industria a unirse a este proyecto, para que juntos y en sana competencia pongamos en alto los valores de la dominicanidad. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Hecho en República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Gracias a todos!